Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo, si se enojan porque te amo Más atreves no he de hacerte de querer Te he de adorar, que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo, él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo, él no amará a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo, él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo, él no amará a otra ninguna Te he de querer Te he de adorar Que me pueda suceder Que admiración les causa que yo quiera a esa mujer